Hoy, 26 de abril del 2023, sigo aquí trabajando duro por ustedes para que hagan realidad el sueño americano y me encuentro hoy en Lake Alfred porque acabo de descubrir un tesoro donde los precios son muy buenos, donde las casas comienzan en excelente precio para que usted haga realidad el sueño americano y lo mejor de todo es que aquí hay inventario, hay casas en inventario. Información como esta y muchísima más información vamos a tener durante el seminario que tenemos el sábado 6 de mayo y que vamos a estar realizando en Davenport, pero como digo en todos los videos, no es cualquier Davenport, es la mejor parte de Davenport porque está pegado a la Ronald Reagan, porque está muy cerquita del área de Reunion, esa área bellísima donde hay esas mansiones donde la gente compra sus casas para venir a los parques de Disney, de Universal. Yo quiero que usted haga realidad el sueño americano este año y nosotros estamos aquí listos para ayudarles. Yo estoy en un área de construcción buscando precios para ayudar a la familia latina, para que compren su casa y puedan disfrutar de su casa en Dance Giving, una reunión familiar donde le den gracias a Dios porque están haciendo, porque han hecho realidad el sueño americano. Así que regístrese al seminario, es muy fácil, nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y reciba la mejor información. Empodérese y compre su casa este año si Dios quiere. Amén.